Para el último capítulo, lo que vendría a ser declinación de reservorios, lo que tengo que tomar en cuenta simplemente son dos ecuaciones principales. Y obviamente, por consecuencia de estas dos ecuaciones principales y las distintas consideraciones respecto a las variables que están en estas, voy a tener distintos tipos de declinación, ¿sí? De declinación de reservorios. Puedo tener declinación hiperbólica, una declinación armónica, una declinación exponencial, ¿sí? Entonces, simplemente acá me aparecen estas variables que son bien importantes. Lo que vendría a ser la tasa de declinación, que simplemente va a desaparecer a la igualación de las dos ecuaciones fundamentales. Esta tasa de declinación va a estar en función de lo que vendría a ser la variación del caudal respecto al tiempo y obviamente respecto a un valor constante de caudal. Por lo general, podría ser el caudal inicial o el caudal en cualquier tiempo, ¿sí? O sea, la tasa de declinación en cualquier tiempo va a ser uno dividido entre el caudal en ese tiempo, ¿sí? Y multiplicado por la derivada o la gradiente de caudal respecto al tiempo. Q va a ser la razón de producción a cualquier tiempo. T, obviamente, el tiempo. Acá también va a aparecer el AI, que vendría a ser la tasa de declinación inicial, que es constante, o sea, es un valor constante esta tasa de declinación inicial al inicio de la producción. La razón de producción inicial, que también es constante, ¿sí? Es decir, en un tiempo cero, ¿cuál es mi producción inicial? Lo medimos y listo, ese es su QI. Y la constante N, que vendría a ser una constante de declinación, que va a variar entre cero y uno, pero también puede ser igual a cero y también puede ser igual a uno. Y dependiendo de los valores de esta constante de declinación N, entonces voy a tener distintos tipos de declinación. La primera, que vendría a ser la declinación hiperbólica, ¿sí? Para la declinación hiperbólica, si me dice un problema, entonces considero una declinación hiperbólica. Ah, entonces, cuando me dice un problema qué tipo de declinación es, es mucho más sencillo realizar el análisis, porque ya voy a decir, ah, entonces voy a utilizar esta ecuación. Luego voy a utilizar esta ecuación. Si me habla de ajuste histórico, entonces voy a utilizar esta otra ecuación. Ah, y luego también voy a utilizar A para petróleo producido y esta otra ecuación, ¿sí? Pero antes, para la declinación hiperbólica, para poder hallar un valor de caudal en cualquier tiempo, ¿sí? O sea, si tengo un tiempo determinado, digamos, pongo aquí a un año, ya, entonces para poder calcular el caudal a un año, tengo que conocer el caudal inicial, tengo que conocer el valor de N, es decir, de la constante de declinación, y tengo que conocer la tasa de declinación inicial. Sí, obviamente, aquí hay un oso elevado a la 1 sobre N, pero obviamente N tengo que conocer ese valor. Esta ecuación me sirve para calcular el valor de caudal a cualquier tiempo de producción. Pero para poder determinar el valor de N, por lo general se hace un ajuste histórico. Por ejemplo, un problema puede ser, es una declinación hiperbólica, determina su valor de N. Entonces, ¿qué tengo que graficar? Lo más conveniente es hacer una gráfica, así para no perderse, entre el cociente de caudal inicial, es decir, un tiempo cero, que lo voy a conocer, es una constante, dividido entre el caudal a cualquier tiempo. Y se me va a dar una tabla de datos con caudales a distintos tiempos, es decir, datos históricos de producción, Ah, entonces puedo hacer mi ajuste histórico. Y tengo que hacer caudal inicial sobre caudal, dividido, o perdón, elevado a lo que vendría a ser la potencia N, es decir, la constante de declinación, versus el tiempo. ¿Sí? Y este tiempo, por lo general, va a estar en años, ¿sí? Para mis distintas gráficas, mi tiempo va a estar en años. Y entonces voy a ir variando los valores de N, entre cero y uno, para declinación hiperbólica. No puede ser cero ni puede ser uno, porque esos son otros tipos de declinación. Entonces, para declinación hiperbólica, entre cero y uno. Puedo dar un valor de dos tercios, de un medio, de un tercio y de un quinto, que son los valores más recomendados para este tipo de declinación. ¿Sí? Raras de veces voy a encontrar valores de N con otros valores numéricos, ¿sí? Es decir, con otros coeficientes. Si de dos tercios, entonces pongo caudal inicial, dependiendo de los datos que tenga, elevado a la N, entonces a dos tercios, y si se me forma así una curva, entonces ese no es el valor de N. Para un tercio se me forma otra curva, entonces ese no es el valor de N. Para un quinto se me forma otra curva, entonces ese no es el valor de N. ¿Cuál va a ser el valor de N? El que me forme, o el que se acerque a formarme una recta. ¿Sí? Es decir, todos los datos, todos los puntos de los datos, X, X y Y, pasen por una recta. ¿Sí? Si se me forma una recta, entonces ese es el valor de N. Haciendo cociente de caudal inicial sobre caudal elevado a N versus T. Versus tiempo. ¿Sí? Si se me forma una recta, entonces el que, o el que se me, o el que forme una recta más perfecta, porque puede ser que estos también me formen rectas, ¿sí? Si hago un ajuste, digamos, lineal, puede ser que todos me formen una recta, pero el que se acerque más a una recta perfecta, entonces ese es el que me, ese es el valor de N que yo voy a adoptar. Y, obviamente, la relación va a ser de esta manera, ¿sí? Caudal inicial sobre caudal a la N va a ser igual a 1 más N ahí por T. Ahora, puede ser que conozcan acá los valores de la recta, ¿sí? De los coeficientes de la recta, es decir, su pendiente y su coeficiente A. Entonces, de acá, simplemente igualando la pendiente, como ya tengo el valor de N, puedo encontrar la tasa de declinación inicial. ¿Por qué es importante encontrar el valor de la tasa de declinación inicial? Porque eso me va a servir para calcular lo que vendría a ser el petróleo acumulado, ¿sí? El volumen de petróleo acumulado, el NP. Para este caso, si yo hablo de una declinación hiperbólica, entonces voy a utilizar toda esta ecuación. Obviamente, esto, la demostración está en lo que vendría a ser en su guía teórica, pero directamente puedo utilizar la fórmula, no hay ningún lío. Y acá está multiplicado por 365. ¿Por qué este valor? Porque les había dicho, el tiempo por lo general está en años, ¿sí? Y el caudal me lo van a dar en metros cúbicos estándar por día, pies cúbicos estándar por día. Entonces, para que sea un año, o sea, si el tiempo está en años, entonces lo multiplico por 365. Es simplemente ese el valor del coeficiente. Para lo que vendría a ser una declinación exponencial, ¿sí? Voy a utilizar este valor de ecuación. O sea, si me dice el problema, declinación exponencial, ¡ah, listo! Utilizo esta ecuación. El primer valor, o sea, la primera ecuación por los distintos tipos de declinación, les vuelvo a reiterar, es para encontrar el valor de caudal a cualquier tiempo, ¿sí? Ahora, si fuera un ajuste histórico, lo que tengo que hacer es de los distintos datos que tengo, tengo que hacer una gráfica de logaritmo de caudal versus tiempo, ¿sí? Entonces, tiene que formar una recta con pendiente negativa, ¿sí? Y la pendiente, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la tasa de declinación inicial. Ahora, si quiero encontrar el petróleo producido, entonces voy a utilizar esta ecuación, que es más sencilla. Y obviamente multiplicado por 365, porque los caudales siempre me van a dar en pies cúbicos estándar por día, metros cúbicos estándar por día, o en otras unidades de volumen por día, ¿sí? Para que sea por año, entonces, por 365. Y de ahí no habría ningún problema. Para lo que vendría a ser la declinación armónica, lo que tengo que hacer es simplemente utilizar este valor de, esta ecuación para encontrar el valor de caudal a cualquier tiempo. Ahora, si me hablas de un ajuste histórico, es decir, distintos datos de caudal y tiempo, entonces tengo que hacer una gráfica de 1 sobre el caudal versus tiempo, donde se va a formar una pendiente positiva, que va a ser igual a la relación entre la tasa de declinación inicial y el caudal de producción inicial. Y obviamente, si me piden también allá el petróleo de producción, ¿sí? El volumen de petróleo producido, entonces va a ser el NP igual a 365 por QI sobre ahí por logaritmo de caudal inicial sobre Q. Algo que tienen que también tomar en cuenta es que para declinación armónica, el caudal es igual a, o perdón, con la constante de declinación n es igual a 1 y para lo que vendría a ser exponencial, la constante de declinación n es igual a 0. Y simplemente eso. Ahora, vayámonos a un ejemplo. Este es el ejemplo más crítico que podríamos encontrar, es decir, donde en un problema no me digan qué tipo de declinación tengo, ¿sí? Porque si me dijeran qué tipo de declinación tengo, entonces ya sé qué ecuaciones voy a utilizar. Y obviamente, si tengo ajustes históricos, es decir, datos de producción, entonces puedo utilizar las distintas gráficas. Si me dijeran declinación armónica, entonces utilizo toda esta ecuación, esta otra ecuación y esta otra ecuación, ¿sí? Dependiendo de lo que me pida calcular. Ahora, si me dijeran declinación exponencial, igual, ya tengo mis ecuaciones planteadas y puedo utilizar eso, simplemente reemplazarse y identificar las variables. Si me dijeran declinación hiperbólica, igual, en acá es un poco más costoso el trabajo porque tengo que encontrar el valor de n, ¿sí? Porque puede ser cualquiera de esos casos. O puede ser que en un problema me digan el valor de n y además me digan declinación hiperbólica, entonces es más sencillo. Utilizo, como en los otros tipos de declinación, las distintas ecuaciones que yo tengo, ¿sí? Pero para este ejemplito, para que ustedes puedan ver y entender cómo funciona, no es un problema, son problemas relativamente sencillos de este capítulo. No hay mucha complicación, pero sí, digamos, puede ser costoso identificar qué tipo de declinación es para saber qué ecuación utilizan. Por ejemplo, en el ejemplo me dicen, un pozo de petróleo presente al siguiente historial de producción, me da tiempo en año y caudal en metro cúbico estándar por día, ¿sí? En un tiempo inicial cero, entonces yo tengo un caudal de cien. Ahora, ¿qué representa este caudal de cien? Lo resaltaremos. Cien. Entonces, acá pondremos solución antes de ir con lo demás. Solución. Entonces, ese dato de cien, ese caudal, igual a cien, ¿qué me representaría? ¿A qué sería igual? Ese datito vendría a ser igual al caudal inicial, porque es a un tiempo cero, ¿sí? Entonces, este vendría a ser el qi, el caudal inicial. Evidentemente, pero teniendo sus unidades vendría a ser cien metros cúbicos estándar por día. Sí, porque ese tema significa estándar. Y además, ¿qué me dice? Considerando una razón de abandono de cinco metros cúbicos estándar por día, entonces, estos cinco metros estándar cúbico por día, ¿qué me representaría? Me dice razón de abandono. Cuando encuentren estas palabras de razón o gasto, ¿sí? Se refieren al mismo concepto de lo que vendría a ser caudal. Es decir, lo mismo que caudal. Caudal o gasto o razón, ¿sí? Cualquiera de esas palabras, entonces, representa el caudal de producción. Entonces, acá me habla de un caudal de abandono. Y me dice que es de cinco metros cúbicos estándar por día. Me pide calcular para ese caudal de abandono la constante de declinación N. Si se pueden dar cuenta, acá no me dice en ningún momento qué tipo de declinación es. Como inciso B, la tasa de declinación inicial, es decir, el AI, ¿sí? Acá podemos poner el AI. Eso me piden el AI. El tiempo de abandono. Es decir, el tiempo de abandono va a estar relacionado a lo que vendría a ser este caudal de abandono, obviamente. Con este caudal tengo que encontrar el tiempo de abandono. Inciso D, el petróleo producido acumulado, el NP. Obviamente, a este caudal de abandono. Ahora, la primera variable que hay que calcular es la constante de declinación. Pero no me dice qué tipo de declinación es. Entonces, en acá sí es el caso más crítico. Es decir, no conozco qué tipo de declinación es. Entonces, tengo que hacer el análisis para todos los casos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como tengo datos de producción, ¿sí? Tiempo y caudales, los caudales distintos. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Simplemente lo que tendría que hacer es graficar para los distintos tipos de casos. Es decir, graficar para lo que vendría a ser declinación armónica. Graficar para lo que es declinación exponencial. Y graficar para lo que es declinación hipervolca. Bueno, este análisis voy a hacer, o este procedimiento lo voy a realizar siempre y cuando tenga datos de producción. ¿Sí? Ahora, si no utilizo datos de producción, simplemente me dieran dos datos o tres datos, entonces puedo utilizar cualquiera de las otras ecuaciones para encontrar los distintos valores. Pero, por lo general, por esos casos siempre me van a decir qué tipo de declinación es. Entonces, este es el caso más crítico donde tengo distintos datos de producción. Entonces, lo voy a representar en un gráfico. Esto lo podemos hacer en la calculadora, es decir, regresión lineal. Pero siempre y cuando, respetando esto, para una declinación armónica va a ser 1 sobre q versus tiempo. Para lo que vendría a ser una declinación exponencial, logaritmo del caudal versus tiempo. Y para lo que vendría a ser un ajuste histórico de la declinación hiperbólica, el cociente del caudal inicial sobre q elevado a la n versus tiempo. Entonces, esto lo representaremos, lo voy a representar yo en una hoja de Excel, los distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, para lo que vendría a ser una declinación hiperbólica, tengo que tener la razón de qi dividido entre q. Pero, obviamente, este qi dividido entre q, digamos, va a ser igual a el caudal inicial, que vendría a ser, en este caso, b2. Ese b2 no se me va a mover. O sea, estoy trabajando con celdas. Es decir, caudal inicial, este 100, el valor de 100 metros cúbicos estándar por día, dividido entre el caudal. Para el principio va a ser exactamente el mismo. Y, obviamente, eso me tiene que dar igual a 1. Y lo mismo voy a hacer para los demás casos. Es decir, 100 dividido entre 77, 1,298703. Con todos los decimales. 100 dividido entre 61, 1,6393. ¿Sí? 100 dividido entre 61, 1,639. 100 dividido entre 49, 2,408. 100 dividido entre 41, 2,439. 100 dividido entre 34, 2,941. Digamos, algo así. Pero lo que es para declinación hiperbólica, voy a adoptar distintos valores de n. No es solo este cociente. Este cociente elevado a un determinado valor de n. Por lo general, les recomendaba, les decía, vamos a adoptar los valores de n igual a un tercio, n igual a lo que vendría a ser dos tercios. ¿Sí? n igual a un medio. Estos tres creo que son los más necesarios. ¿Sí? O también puedo hacer, digamos, n igual a lo que vendría a ser el cuarto valor que les daba. Era n igual a un quinto. ¿Sí? O sea, esos cuatro valores son los que voy a manejar para hiperbólica. Porque, por lo general, se van a encontrar con esos valores de n para la resolución de sus problemas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Entonces, va a ser acá potencia. Es una función importante de Excel para el número. En este caso, vendría a ser el de dos. Y su valor de la potencia. En este caso, uno dividido entre tres. Y, obviamente, si es uno, todo uno, no pasa nada. Ahora, para los siguientes, va a ser de esta manera. 1,2987 elevado a la un tercio. Entonces, 1,091. 1,639 elevado a la un tercio. 1,179. 2,04 elevado a la un tercio. 1,268. Y los demás son sus decimales. Ese vendría a ser con todos los decimales para no perder decimales. Y tener un valor más exacto. En acá voy a tener exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, puedo replicar esto para todos los valores de n. Pero acá tengo que tener cuidado. ¿De quién está trabajando? De E. No, no es de E. Tiene que ser de D. Y tiene que ser, en este caso... En este caso, tiene que ser elevado a la dos tercios. Ya no a la un tercio. Potencia de dos tercios. Para estos casos, tiene que ser del valor del cociente de caudal inicial sobre caudal. ¿Sí? Es decir, este caudal inicial sobre caudal. Pero elevado, para este caso, un medio. Elevado a un medio. O cero cinco también podemos poner. Lo mismo. Pero en acá tiene que ser el cociente. Es decir, el de dos. Esta celda del cociente. Y elevado a lo que vendría a ser un quinto. Listo. Entonces, acá simplemente... Lo bueno de Excel es que puedes ir arrastrando para así no perder tiempo en los cálculos. Y si quieren, pueden hacer su regresión lineal con la calculadora. No pasaría nada. Pues les recomendaría en Excel para no perder tiempo. Es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer mi gráfica. Y obviamente... Voy a hacer una gráfica de dispersión. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, tengo que seleccionar datos. Vamos a ir agregando. Entonces, aquí vamos a poner el nombre de la serie. Entonces, para N, vamos a decir N igual a un tercio. N igual a un tercio. Valores de X. Valores de X vendrían a ser todo el tiempo. Necesito estos valores. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Valores de Y. Para un tercio voy a tener todos estos valores. Y se nos van a formar los distintos puntos. Pongo aceptar. Ahora, para que sea esta misma gráfica, definir lo que vendría a ser todo lo que es hiperbólica, declinación hiperbólica, vamos a agregar otro valor de N. Este era el valor de N igual a un tercio. Ahora vamos a decir N igual a dos tercios. Valores de X. Los distintos valores de tiempo. Valores de Y. Va a ser todos los valores que he calculado, pero elevado a las dos tercios. Es decir, este cociente elevado a las dos tercios. Listo. Pongamos aceptar. Vamos a seguir agregando. Nos falta dos más. Nos falta para lo que vendría a ser N igual a un medio y N igual a un quinto. Entonces, aquí vamos a poner N igual a un medio. Valores de X. Valores de X, todos los valores del tiempo. Valores de Y. Vendrían a ser todos estos valores. Les damos aceptar. Vamos a seguir agregando. Nos falta uno más. Vendría a ser el valor de N igual a un quinto. Entonces, vamos a poner N igual a un quinto. Valores de X. Todos los valores de Y, perdón, del tiempo. Y valores de Y. Todos los valores de T. El cociente elevado entra. Vamos mal aquí. Valores de T. Valores de Y. Vendría a ser todo esto. Y acá se me está graficando los distintos puntos. ¿Sí? Ahí está mi graficita. Se me está representando todos los puntos para lo que vendría a ser mi declinación hiperbólica. Vamos a poner sus leyendas respectivas. ¿Sí? Para lo que vendría a ser los distintos valores. Y eso vendría a ser la representación de los puntos. Ahora veremos si se nos forma una recta. Es que lo que voy a hacer es simplemente voy a agregar una línea de tendencia. Voy a decir para alinear. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta? Si se dan cuenta, se me está formando una recta. Ah, ese debe ser el valor. Tengo que tener mucho cuidado en acá. Porque les había dicho que puedo tener para todos los casos rectas. Pero, ¿cuál va a ser el valor de N correcto? El que se acerque más a lo que vendría a ser una recta perfecta. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que se me está formando una recta perfecta? ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Simplemente me voy a dar cuenta con el valor de R. Es decir, ese coeficiente de R al cuadrado tiene que ser igual a 1. Mientras más se acerca a 1, entonces el ajuste de curva es mejor. Como lo habíamos visto, digamos, en física, ¿no? En laboratorio de física. Cuando el coeficiente sea de R al cuadrado se acerque más a 1, entonces ese es el mejor ajuste. Y esa es la lógica que voy a utilizar. O ese es el principio que yo voy a utilizar. Por ejemplo, en acá, si se dan de cuenta, para N igual a un tercio, o perdón, para N igual a dos tercios, se me forma esta recta. ¿Sí? Me dice que el R al cuadrado, es decir, ese coeficiente de regresión, es igual a 0,9987. Para lo que vendría a ser el plomo, el N igual a un medio, tengo este coeficiente de regresión, 0,9998. ¿Quién se acerca más a 1? A, entonces, N igual a un medio debe ser. Para el siguiente, azul, un tercio, 0,9995. A, sigue ganando el N igual a un medio. Para el que vendría a ser un quinto, 0,9982. Sigue ganando el de N igual a un medio, porque su coeficiente de regresión es 0,9998. Esto vendría a ser mi análisis para hiperbólica. Ahora, si me dijera era la declinación hiperbólica, entonces, ¿cuál era mi opción? ¿Cuál iba a poner como respuesta? A, N igual a un medio, porque era el que más se acercaba a una recta perfecta. Pero no me dice qué tipo de declinación es. Entonces, tengo que hacer el análisis de los otros tipos de declinación. ¿Sí? Por ejemplo, para lo que vendría a ser declinación hiperbólica, he hecho mi análisis con los distintos valores de N, ¿sí? Que se recomienda en teoría. Para lo que vendría a ser declinación exponencial, yo tengo que hacer una justicia teórica entre logaritmo de caudal versus tiempo. Ah, ya. Entonces, para declinación exponencial, tengo que hacer esa situación. Entonces, acá voy a decir el tiempo que vendría a ser mi eje X y mi eje Y vendría a ser el logaritmo de caudal. ¿Sí? Entonces, el tiempo es exactamente lo mismo. Ven acá. Simplemente se copia los bolos. Acá se puede copiar los bolos del tiempo. Al logaritmo de caudal, ¿a qué va a ser igual? Logaritmo de caudal. Es decir, los datos que me han dado. En este caso, vendría a ser mi celda B2. ¿Sí? Logaritmo de ese valor. Es decir, logaritmo de 100 va a ser 4,605. Logaritmo de 77 va a ser 4,34. Logaritmo de 61, 49 y así sucesivamente va a tener estos valores. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a graficarlo también. Entonces, inserto un gráfico de dispersión. Y ahora acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle agregar líneas de tendencia. Pongo lineal. Veamos. Coeficiente de regresión. 0,9947. Voy a hacer mi comparación con estos valores de coeficiente de regresión. 0,9995. 0,9982. ¿Quién ganaba el de acá, de todos estos valores? Ganaba el de n igual a un medio. Es decir, 0,9998. Y si se dan de cuenta, hago esta comparación. 0,9998 y 0,9947. ¿Cuál se acerca más a 1? Ah, se acerca este valor. 0,9998. Ah, entonces no es una declinación exponencial. Porque la gráfica misma me lo está diciendo. Es decir, el valor de... De la ecuación de la recta me lo está diciendo. El valor del coeficiente de regresión, perdón, me lo está diciendo. Listo. Entonces, descarto que es una declinación exponencial. Por el momento, me quedo con que es una declinación hiperbórica. Con un valor de n igual a un medio. ¿Cuál vendría a ser el siguiente? Ya, declinación exponencial está descartada. Declinación armónica. ¿Será declinación armónica? Pues declinación armónica, me gusta histórico tengo que hacer entre 1 dividido entre caudal versus el tiempo. Listo. Entonces, en acá, tiempo es exactamente lo mismo en acá. No pasa nada. Pero en acá tengo que tener 1 dividido entre el caudal. Es decir, 1 dividido entre los distintos valores de caudal que tenía. Es decir, 1 dividido entre este valor. 1 dividido entre 100. Para el primer dato. Y para los siguientes va a ser 1 dividido entre los siguientes datos. Y lo que tengo que hacer es simplemente grafico. Esta va a ser mi gráfica. Luego, de mis distintos puntos, tengo que agregar una línea de tendencia. Lineal. Vamos a ver. Tenemos que ver el valor del coeficiente de regresión. Me dice 0,9927. ¿Qué es un valor menor a? 0,9998. Entonces, por mi análisis de gráficas, ¿a qué conclusión estoy llegando? Que mi declinación de mi problema, la declinación de mi problema, había sido una declinación hiperbólica. Y además, se me presenta esta ecuación. O si quieren, vamos a copiar todo esto, como es hiperbólica. Lo vamos a copiar en mi problemita. ¿Sí? Entonces, se me forma esta mi gráfica. Y además, voy a decir, de los análisis de mi gráfica. Si quieren, lo pueden anotar así. De los análisis, las distintas gráficas formuladas, de las distintas gráficas, se trata, se trata de una declinación, de una declinación hiperbólica. Y además, de esa declinación hiperbólica, ¿a qué conclusión he llegado? Ahí he llegado a la conclusión de que n había sido igual a 1 medio. O lo que es lo mismo, 0,5. Es decir, este vendría a ser mi inciso a n igual a 1 medio igual a 0,5. De las distintas gráficas que he hecho, entonces, el que más se acerca a 1, es decir, el que más se acerca a una recta perfecta, había sido en una declinación hiperbólica con un n igual a 1 medio. ¿Sí? Entonces, mi n es igual a 0,5. Inciso a, ya está resuelto. Entonces, inciso a, ya está resuelto. Inciso b, me pide la tasa de declinación inicial. Y en acá les decía, es algo bien importante. Cuando hago regresiones, me sirve demasiado, porque en acá tengo mi ecuación. ¿Sí? Ecoperemos simplemente los valores. Y esta es mi ecuación de mi recta. Y igual a 0,1426X más 0,9978. Y si se dan de cuenta, esto se tiene que asemejar a esta ecuación. Como ya he dicho, que es una declinación hiperbólica, entonces voy a utilizar todas estas ecuaciones. Voy a utilizar esta ecuación. Vamos a copiar acá. Voy a utilizar esta ecuación. Decauda a la función del tiempo. Y voy a utilizar estas otras ecuaciones. Como ya sé, he descubierto, oye, perdón, he determinado que era una declinación hiperbólica, entonces voy a utilizar estas tres ecuaciones. Y si se dan de cuenta, esta ecuación de mi recta se tiene que asemejar a esta ecuación. ¿Sí? Y desde acá puedo hacer mi comparación, si quieren. Para que lo vean de esta manera. Esto lo vamos a llevar acá. Esta es mi ecuación de mi recta, se tiene que comparar con esta otra ecuación. Donde mi constante suelta es 0,9978. Mi constante suelta es 0,9978. Mientras que en acá es igual a 1. Entonces, igual, se tiene que asemejar en algo. ¿Sí? Es casi un valor de 1, ¿no? Si lo redondero. Ahora, el valor de la pendiente es 0,1426. ¿Sí? Entonces, en acá, ¿qué podemos hacer? Es decir, el valor de la pendiente de mi recta es 0,1426. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Haciendo una comparación. Tiene que ser igual al n por el ai. ¿Sí? Entonces, de ahí puedo despejar lo que vendría a ser el ai, que es la tasa de declinación inicial, que es un dato que me sirve, que es muy importante. ¿A qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a esos 0,1426 que he obtenido de mi recta, dividido entre el valor de n. ¿Qué valor he determinado? 0,5. Entonces, dividiendo estos dos valorcitos, es decir, 0,1426 dividido entre 0,5, me va a salir que la tasa de declinación inicial había sido igual a 0,2852. Igual a 0,2852. ¿Sí? ¿O puedo ponerlo de esta manera? Como esto no forma parte, no lo resaltaremos para que no se equivoque. Entonces, la tasa de declinación, la tasa de declinación, la tasa de declinación es 0,2852. Ahora, acá no se hagan mucho lío de lo que vendría a ser unidades, simplemente, si quieren, pueden hacer respectivo análisis, pero pueden quedarse simplemente con los valores. Pero como inciso B, ¿qué me pedía calcular? ¿Me pedía calcular la tasa de declinación inicial? Sí, listo. Entonces, ya lo tengo. Entonces, inciso B también ya está solucionado. Inciso C me pide el tiempo de abandono. Si se dan de cuenta, esta ecuación del ajuste histórico la he utilizado para calcular la tasa de declinación inicial. Ahora, la siguiente ecuación que me queda para calcular el tiempo de abandono es simplemente esta ecuación. ¿Sí? O si quieren, este vendría a ser el despejado. Es decir, esta misma ecuación, pero despejo el tiempo. Como ya tengo el caudal de abandono que me daba de dato que era de 5 metros cúbicos estándar por día. ¿Sí? Entonces, tranquilamente de ahí, de esta ecuación, puedo despejar. ¿Sí? De decir, voy a utilizar sigo esta ecuación. Me sirve más porque se trata de un ajuste histórico. Esto no mucho. Entonces, de acá voy a despejar lo que vendría a ser el tiempo. Entonces, de acá voy a decir, ah, de esta ecuación despejo lo que vendría a ser el tiempo. Entonces, el tiempo aquí va a ser igual. Va a ser igual a el valor de esa cociente menos 1. Este 1 que estaba sumando va a pasar al estar. Y todo esto dividido entre la constante N de declinación por la tasa de declinación inicial. Aquí ya tengo que ya conozco. N también conozco. O sea, acá simplemente es reemplazar datos. Es decir, esto va a ser igual a lo mismo, ¿no? Va a ser el cociente de caudales. Caudal inicial. ¿Cuánto era el caudal inicial? Si nos recordamos, era igual a 100. ¿Cuál es el caudal de abandono? El caudal de abandono es 5. Si quiero hablar de un tiempo de abandono, tengo que tener un caudal de abandono. Porque este tiempo y caudal están relacionados. ¿Sí? Si quieren, lo podemos notar acá. Tiempo de abandono. Si quiero hablar de un tiempo de abandono, tengo que hablar de un caudal de abandono. Y vuelvo a ver mis datos. Caudal inicial, 100 metros cúbicos estándar por día. Caudal de abandono, 5 metros cúbicos estándar por día. Por eso, 100 dividido entre 5. Elevado a la n, es decir, a 0,5. Menos 1. Dividido entre lo que vendría a ser la constante n, es decir, 0,5, multiplicado por el ai, es decir, 0,2852. Ahora, si quieren ser, digamos, exactos con lo que vendría a ser el ajuste, porque esta es mi ecuación de forma teórica, tendríamos que emplear esta ecuación de la recta. Es decir, para un valor de x, ¿sí? Es decir, el tiempo de abandono va a ser igual a y. Y aquí es igual es simplemente esto, 100 sobre 5 elevado a la 0,5. Pero ya no va a ser menos 1. O sea, de mi gráfica, para ser más exactos, vendría a ser 0,9978. Dividido entre este producto que me tiene que dar igual a 0,1426. Y eso es lo que voy a calcular. Puedo poner estos valores en mi calculadora. Entonces, pongo los valores en mi calculadora y me va a salir que el tiempo de abandono había sido igual a 24,364, 364, con tres decimales. ¿Qué unidades va a tener el tiempo? Años. Porque mi ajuste histórico estaba haciendo con el tiempo en años. Entonces, este vendría a ser el valor de mi tiempo de abandono. Listo. Entonces, tiempo de abandono, 24,364 años. Y este vendría a ser mi inciso, mi inciso C. Entonces, inciso C también ya está solucionado. Tiempo de abandono. Ahora, nos falta simplemente el petróleo producido acumulado, el NP. Entonces, utilizo esta ecuación. NP igual a 365, por ahí. Lo único que tengo que hacer es reemplazar datos. Porque supuestamente todo tengo que conocer. El caudal inicial es igual a 100 metros cúbicos, estándar por día. Dará el valor de la tasa de declinación inicial, 0,2852. El valor de N es de 1 medio, o 0,5. Este producto de N por IT es de 0,1426. Sí, esto lo estoy obteniendo de mi recta. Producto de N por AI, el valor exacto es 0,1426. por el tiempo. ¿Cuánto encontré el tiempo? O sea, el tiempo de abandono ¿cuánto voy a producir? Entonces, 24,364. Considerando tres decimales. 1 menos 1 elevado a la 1 menos 1 sobre N. Pero N es 0,5 menos 1. Pongo todos estos valores en mi calculadora y veamos qué resultado nos da. Y me va a salir un resultado de 198,753,934. 934,2 digamos. Y esto vendría a ser ¿qué unidades? Las unidades de el caudal que era de metros cúbicos estándar. metros cúbicos estándar. Metros cúbicos estándar. Ahora, si lo quiero llevar a unidades de campo, entonces tengo que hacer factores de conversión. Es decir, en un metro cúbico estándar, en un metro cúbico estándar tengo mil litros. Y en 159 litros representan un barrio. Pero obviamente estoy hablando de litros estándar y estoy hablando de barrios estándar. Los barrios estándar ¿cómo se conocen? Se conocen como los famosos STBs. Esto va a ser igual, lo multiplico en mis valores que he encontrado por mil y lo divido entre 159. y me da 1, 2, 3, 3, 3, 3, poniendo múltiplos más 1,25 millones de STBs. Y este vendría a ser una respuesta. 1,25 millones de STBs. Y además acá lo voy a multiplicar por, o lo voy a dividir entre 10 a la 6. 10 a la 6 barrios estándar o lo que son los STBs tiene un millón de STBs. Y tendría esta respuesta. NP igual a 1,25 millones de STBs. Y esta sería la respuesta de mi inciso D. Y con esto había terminado mi problema. ¿Sí? Este vendría a ser el caso más crítico. O sea, donde no conozco qué tipo de declinación es, entonces yo tengo que ir viendo cuál de declinación es. Entonces, de las análisis de distintas gráficas se trata de una declinación hiperbólica. Acá van a ser aumentadas las otras gráficas. Entonces, ¿en qué me estoy basando este mi análisis? Simplemente en el valor del coeficiente de regresión. ¿Sí? Mientras más se acerca a uno significa que se realiza un mejor ajuste. Entonces, yo siempre voy a considerar el mejor ajuste para mis distintos problemas. Ahora, para los demás problemitas no hay mucho lío porque me van a decir declinación armónica. Entonces, ya sé qué ecuación utilizar y si es que tengo un ajuste histórico, tengo que hacer un ajuste histórico, entonces ya sé qué gráfica voy a emplear. ¿Sí? Entonces, no habría mucho lío y esto vendría a ser la resolución de lo que vendría a ser los distintos problemas de declinación de reservorios, tomando en cuenta el caso más crítico que vendría a ser este ejemplo que les he planteado. Y eso sería todo para este capítulo.